No creía en el amor pero llegaste tú A cambiarlo todo con exactitud Y esa carita de santa No sabe cuánto me mata Me conoces bien y con exactitud Si todo está oscuro y no veo la luz Con un beso me levantas Eres mi ángel de la guarda Mira cuando te levantes Seré tu mejor café Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Vida tú me gustas más yo Quiero presentarte a los cuchos Que le caiga bien a Don Lucho Contigo me ducho Hace que me trabe sin pucho Mientras hago más le escucho Hey dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo Y por eso fui por ti, ti, ti Hey dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo Y por eso fui por ti, ti, ti Antes seré tu mejor café Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez